¡Hey! ¿Qué pasa pelones? Adria Pedra aquí Y el día de hoy, pues bueno Finalmente estos güeyes están Ahí está el cacer chicos Mírenlo nada más Está muy guapo este güey Y allá está el Colton Di hola ¡Ey! Di hola ¡Hey! ¡Hello! ¡Hola! ¡Hola! Ahí está, miren Ya sé, son tan, tan efusivos Es que ¡Uy! ¡Coño! ¡Puta coño! Parece que aquí estamos en un festival Déjenme acomodo tantito La camarita aquí se me ve mejor Miren nada más El jersey tan bonito que traigo de Complexity Con estos vamos a los partidos Y ¡Oh! Me veo fuertísimo Porque ya voy al gimnasio Muy importante chicos Coman frutas y verduras Para estar así Como ¡Mua! ¡Mua! Hermoso Y bueno El día de hoy Ya sé que hay un poco tarde Vamos a hacer el desafío de elección del minero Perdí una partida Que la verdad es que ni yo me acuerdo cómo La verdad es que no me acuerdo Pero bueno, perdimos una partida Pero bueno Aquí al menos yo O sea, ni soy gemero Y puedo volver a entrar Pero bueno Aquí nos vamos a ir Invictos En el video Que es lo importante Así que vamos a jugar partidos Ya saben Desafío de elección Muy importante Qué cartas escoger Qué cartas no escoger Como por ejemplo Aquí nos dan dos hechizos Que a ver Si el otro oponente Tiene un cañón Lo que es una ballesta Cosas por el estilo Nos puede venir muy bien Pero en sí Pues es de elección O sea, es al azar Así que vamos a ir con la descarga Que es por lo general Lo más segurito Vamos a tomar los murciélagos Porque tenemos la descarga Vamos a tomar Vamos a tomar la bola de fuego Y vamos a tomar Los esqueletitos Y pues bueno A ver, le damos Como que Si le toca un montapuercos Sería el hombre más feliz del mundo El amigo Martis Vamos a sacudirnos El pescadito Oye, 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 oye Esto es increíble Encima A ver, el wey se gastó un chingo Bien Y gastó la bola de nieve Muy, muy, muy importante Yo creo que aquí le podemos Aquí le podemos castigar Vamos a atacar aquí Ahora sí que de volada La descarga Va a ser nuestra siguiente carta Él tiene duendes Vamos a poner los esqueletitos Simplemente para bajarlo Un buen de vida El wey está Está bajo El wey está bajo Vamos a gastar la descarga Para que los duendes se mueran Y sobre todo Nuestra bandida logre pegar Tiene que gastar unas Aqueritas Diría Malkaidiño Saluditos Malkaide Yo sé que tú ves mis videos wey Me han dicho que eres un fan Y te mando un saludo Y un fuerte abrazo Afectivo Desde El bonito México Bien Este monta nos va a pegar dos veces Dos veces Ahí está Pero El wey sigue gastando Sigue gastando La bola de nieve Así que pues bueno Le vamos a Le va a caer la del pulpo El wey Minero en el mismo lugar Mini peca que Hermanito Ese mini peca Adiós Adiós papi Saluditos Diría Diría el simio Diría el simio Saluditos Este Uy Esas arqueritas igual Pobrecita Yuli No merecía ser sacrificada De tal manera La verdad es que Increíble Impresionante Diría el zague Y bueno Vamos a meter Unos secretitos Aquí Medio predictivos En plan Hey Predictivo Este Vamos a tirar un verdugo Yo creo que Será La verdad yo le quiero hacer las tres Para acabar el video A ver No rápido Pero para que me ayude a hacer mi pase de batalla No he encontrado otro bug Para Ay wey Ok caballero Bolita de nieve Ok Uy Salva los No No lo salve No lo salve No lo salve Perfecto Evitamos el predict Y ese verdugo va a ser Miren Miren cuanto daño hace ese wey Es como que Suki Y Ah Otro Suki Un zap Un zap Suki Suki parte 2 Uy Ay 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 Casi 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 Cuela Casi Cuela Vamos a dejar que esa se vaya Le voy a hacer las tres a este wey A este wey le voy a hacer las tres Vamos a tirar lo que es bien Siendo un minero bola de fuego Para los duendecitos Bien Ok 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 Otro Otro Ay 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 Se imaginan que No No puedo perderla Espero yo que no Espero yo que no Vamos a Vamos a echar el minero aquí Para ver si El BMI Ya saben Ya saben Ya saben Y La La pillita así Bueno Eso se ve extraño Eso se ve extraño Omitan eso Eso se ve extraño Hacemos las tres coronitas A ver si ya logro desbloquear la La skin de la Toj De la Toj No me sale No me sale No me sale Minerito Muy importante Ya lo tengo maxeado Pero me da mucho oro Que la verdad ese oro lo necesito Este vez lo estaba usando De que aquí Estuve jugando unas batallas Con la gente del clan La verdad que Muy buenos chicos Ayer nos los pasamos muy muy bien De hecho Pues bueno Ya iniciamos la gaga de clanes Ahí vamos bien Me ha faltado escoger la gente De los videos de youtube De los comentarios He leído Una Una gran parte chicos Pero no he podido escoger He estado muy ocupado De hecho Vengo grabando el video tarde Porque a ver Me levanté temprano Y desde ese entonces Hemos estado practicando Lo que viene siendo El 2 contra 2 Y la verdad Estoy como que en mi tiempo libre Estoy grabando este video Porque obviamente No los quiero dejar abandonados Ni mucho menos Los extraño un montón Vamos a tomar la bruja aquí Simplemente Porque tiramos el rayo Ahora si estoy Estoy muy seguro Que el oponente No tiene rayo Si tiene rayo Sería Desafortunado chicos Muy sad Muy sad Bueno en esta mano Empezamos con duendes de lanza El puente Ojo Los duendes de lanza Los puse en mala posición Si los ponemos No aquí Sino aquí Van a pegar Un poquito más de daño Aquí si que le voy a tirar Un rayo Porque si ciclo y me aquiero Desde atrás Se va a morir De todas maneras Yo sé que el tiene golem Y tiene un deck pesadito Así que pues no No me importa mucho Tengo 2 gigantes Afortunadamente Aquí la mejor jugada Que puedo hacer Es simplemente Meter mi brujita Desde atrás ¿Por qué? Porque al poner mi bruja Primero Solo necesito ciclar 3 cartas más Si pongo el gigante Pues es distinto Porque el puede ir De que golem A mi gigante Y pues bueno Es como que un golem De 3 delixir ¿Saben? ¿Me explico? Yo aquí O sea sé que el Uy Qué mal Uy Los esqueletos salen a la bruja Uy wey Ay Dios mío A ver si esto no me devora el gigante Ok 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 Matamos al verdugo Lo suficientemente rápido Este push No creo que llegue a nada O a lo mejor sí Pero la cosa es que el wey Va a gastar un chingo Sí 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 Miren sí que va a gastar Sí que va a gastar Todo eso se va a morir Afortunadamente La verdad es que Uff Es que hasta para eso Tengo una suerte chicos Pero bueno Este Bien 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 Aquí ponemos Vamos a poner nuestra choza de duendes Pero la vamos a poner aquí abajito Y ustedes dirán Pelón ¿Por qué? Si tiene golem Y tienes que desviarlo No seas wey Pues no Porque Tengo rayo Tengo rayo Digo Sí o sea Tengo rayo No me puede matar la bruja O sea Si él pone un golem desde atrás O sea Perfecto Yo lo que voy a hacer en este caso Voy a hacer es que vamos a atacar La otra línea No tiene dragón infernal ahorita Así que le podemos dar Doritos Por ya saben dónde Este Nos pone Nos pone un cazador Es así muy bueno Pero o sea Ese cazador lo puso justito O sea Con el elixir justito Y son cuatro elixir Que pues ya no le dan Para hacerle soporte a su golem Gastamos el gigante noble Sí Dirás Ballesta Pero bueno Tenemos gigante normal No pasa nada No hay ningún problema Aquí qué hay que hacer Hay que romper al gordito Hay que romper al gordito Peor de los casos Qué podemos hacer aquí Aquí le podemos echar Un rayo a estos tres Suki Ok bien 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 La otra ya está un hechizo La verdad Oigan Esa hay un poco Un poco Ay 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 Dios mío Casi 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 Yo estaba viendo la cámara Y luego Ay wey Ojo A este le podemos dar ángulo Ángulo Ay No Me reprobaron en matemáticas Yo Yo creo que esto es reprobadísimo Vamos a atacar la otra línea Simplemente Bien Eso no va a caer con hechizo Aquí le vamos a echar un rayo Simplemente ¿Por qué? Porque O sea Si tiro esa La otra ya la tiro facilito Así que pues Ay wey Pues a lo mejor ni tan facilito Ni tan facilito Ni tan facilito A ver Vámonos a la otra línea Que ya aquí Nos estamos descontrolando Eso sí Estoy muy seguro Que no tiene nada Para bajarse rápido El gordito Bien El gordito tienes que pegar Papito 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 Bien Bien Menos mal Ya me iba a hacer aquí Una Una loquera Una loquera Pero bueno Ya vieron que van a hacer A ver No es que hubiese estado mal Porque si tirábamos la otra torre Bueno le hicimos gastar O sea Él no podía meter un golem Su ballesta fue muy mala La verdad Cuando sea así Jueven muy defensivos O sea Cuando están jugando contra un gigante noble Jueven muy defensivos Si tienen un ciclo más rápido En el caso de ballesta 2.9 No hay ningún problema Estos güeyes A la madre No dejan de hablar Me están Espero no se escuchen mucho De fondo Si si Pues bueno Me disculpan No pasa nada Así que Bueno Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar el mago Porque simplemente Si él tiene un mago Puede ser aún más duro Y así Y pues bueno A ver que tal Guys I'm recording Cabrones Bien A ver que Se los tenía que decir Oye Que bajé un poco la voz Güeyes Y tampoco es Tampoco es stream Ah verdad No 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 Es broma Este Pues si digo Para que no estén escuchando Todo detrás Vamos a matar aquí A la princesita Todo bien Nosotros tenemos un ciclo Un ciclo de volada O sea Un ciclo En chinga de gigante Esto no hace falta Ni defenderlo Los duendes Aquí siempre Siempre aquí posicionados Van a hacer que el duende Avance un poquito más Rápido Y que meta un poquito más de daño Vamos a meter gigantes de atrás Yo sé que él tiene dragón eléctrico O sea Tiene un ciclo rápido No sé cuál es su win condition Pero a ver Yo creo que unos Unos minions Siempre meten buen dañito Así que Es muy seguro hacer en este caso El gigante de atrás Ok Me echa una bola de fuego Bien No la falla Como aquí Su Su capitán Este Bien Vamos Vamos presionarlo aquí Estoy muy seguro Tiene los espíritus de fuego Espero yo Espero yo Bien 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 Ok Bien Perfecto Metemos muy buen dañito ¿Cómo vamos a contragastar esto? Simplemente con el lanzadardo Si me echo minero Lo vamos a procurar cachar Ok No lo cachamos Si algo Pues le voy a echar una bola de nieve Ok No hace ni falta No hace ni falta Vimos que defendimos bien Yo creo que la mejor manera de llegarle a este wey ¿Qué haces? ¿Qué haces loco? ¿Qué haces? Ok Va a ser esto Y echamos espíritus de fuego A Echamos bola de nieve A los espíritus de fuego Bien Perfecto Tiro 3 Se me tiene que responder con 5 Y la verdad es que O sea Para empezar No trae minero el wey Le hago daño Vamos a ver si logro expletar a tiempo Mi minion Desde aquí Ay Ay A ver si cachamos uno Ay ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Super ser Aló Vamos a Ay Le hubiera tirado predict A ver Yo sabía que me iba a poner algo Pero dije A ver Vienen los guardias ¿Y qué más? Bien Aquí vamos a ciclar esto No No le queremos dar una bola de fuego Tampoco A ver Tampoco somos caridad Para andar dando bolas de fuego gratis Bien ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer gigante en el medio Nos vamos a hacer esto aquí Vamos a hacer esto por acá Va a echar una bola de fuego Estoy muy seguro Bien Está Uy bueno A ver Eso no estuvo bien Eso no estuvo bien Pero Bueno De todas maneras Ahorita podemos defender De que más chido Vamos a ir solo desde atrás Le quedan dos cartitas Para la bola de fuego Vamos a ver si lo tiro al frente Lo tiro al frente otra vez Vamos a echarle una bola de nieve Aquí Bien Vamos a echarle El de esqueletos Meramente para tanquear Van a salir esqueletitos Eh Ok Damos simplemente un gigante Para proteger Vamos a poner esto por aquí Y le vamos a cachar Su próximo minero Vamos a ver en cual viene Bien Viene atrás Y con lo cual lo hace GG Vamos a ponernos No El pescadito Bueno Igual este aplica la verdad Porque yo estoy Estoy ponchado Estoy ponchado Estoy ponchado Estoy duro Parezco bolillo Porque estoy bien tieso Yo creo que los que no sean mexicanos No lo van a entender Pero bueno Básicamente que estoy mamadísimo En el nombre Del padre Del hijo Y Eso mejor no lo voy a decir Pero es que el otro día A ver No sé para los que me conozcan mucho aquí del canal Pero yo antes hacía de que Intros Ahorita no he tenido el tiempo de ponerme a ver Todas las intros del mundo No sé por qué escogí el cementerio Iba a cachar el minero Pero bueno Mosquetera siempre es mejor que cazador Tengan eso en cuenta A no ser que bueno Le hayan dado Arieta a su oponente El cazador siempre va a ser muy bueno Para denegarlo De todas maneras no tenemos tan mal deck No tenemos tan mal deck Les digo Aquí es la posición de los duendes con lanza Pueden regresar tantito el video Y van a ver que estos van a hacer Un poquito más de daño Bueno a ver Si los ignora obviamente Bien Yo creo que con esto Con esto sí Con esto le podemos meter un buen cementerio aquí Por el simple hecho de que Ay wey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien Este va a ser un cementerio Locochón Como diría el El viejito San Aquí le vamos a echar simplemente Un terremoto a esto ¿Por qué? Porque quiero que O sea Aparte que se muera obviamente Que no le siguiese pegando a mi mosquetera Esto va a hacer mucho daño Yo creo que esto va a ser torre chicos Facilito El pescadito Si gasta sus espíritus de fuego Eso significa que estamos Ojo que igual O sea Gasta una descarga Yo creo que ahorita mismo estamos Iguales de elixir O está el uno más abajo Así que pues Bueno no hay pedo Vamos a cacharle el minerito aquí Ok Perfecto 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 Bien A ver ¿Qué podemos hacer? Tiene el gordito noble Si Tenemos el mini peca No había visto que tenía el mini peca Pero bueno El mini peca nos está ayudando aquí mucho Nos ayuda mucho más que un cazador Porque el mini peca de hecho O sea el mini peca puede meter presión El cazador no El cazador no mete presión El cazador simplemente es bueno cuando O sea por ejemplo Traes tu push Y Vamos a echarle un terremoto A toda Uy Uy Me lo regaló Me lo regaló Bien Perfecto A ver Yo ponía el terremoto simplemente Para que Aparte de matar al cazador Mi cementerio Le pegas un poco más de daño Lo cual está muy bien Muy bien Muy bien Él no ha visto que tenemos mini peca Muchas veces es importante No ciclar algunas cartas Que crees que te van a ayudar mucho Por ejemplo Tu oponente ya mostró un gigante ¿No? Y tú tienes el mini peca Y dices Bueno este push con mini peca Podría ser muy bueno Sí Pero si no tienes otra alternativa Para un gigante Gigante noble Montapuercos A no ser que ciclas 2.6 Casi casi Te recomiendo Pues no No atacar O sea En el pas Uy ¿Qué es esto? No lo sé Esto se ve muy extraño Ok Vamos a atacar aquí Vamos a atacar bien 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 Chévere Yo creo que ya te deberías De rendir amigo Digo Para no hacer la de pedo Este A ver Estos desafíos son fáciles Pero pues bueno Nunca viene mal Una manita Para Para saber que hacer Que cartas piquear Ya saben Toda esa cosa X somos chavos Este No voy a cachar el minero El minero me da igual Voy a atacar Es más De hecho Vamos a poner primero El cementerio Y vamos a poner luego El caballerito Bien Perfecto Para que tanquee Justito como pueden ver Vamos a poner el takamoto Simplemente A ver La bombardera ya se murió Pero Pues bueno Ya le hicimos las 3 Bien el mini peca El chiquitín Pegador Pegador A veces me gusta más Que el leñador Porque el mini peca O sea Actualmente puede defender O sea Defiende y se cae con vida El wey Y pega El wey Yo creo que Pasar a hacer pancakes El wey pasó a hacer pinches Tortas o milanesas El wey Pega Pega bien macizo Parece que Parece que Parece que tuviese Una espátula De verdad En la mano Con globo Siempre es muy importante Traer gole de fuego Vamos a piquear esto Realmente no le encuentro Sinergia con la ballesta Le voy a dar esqueletos Porque me hago el ciclo Más rápido Y le doy guardias Con lo cual Pues bueno No ocupo los guardias tanto Mira Tengo un caballero Perfecto Que me sirve Para cachar Para cachar Los mineros Mi choza de duendes La voy a poner acá Porque él tiene ballesta Así que no quiero darle Una ballesta defensiva Porque como pueden ver Bien Aquí Vamos a ir Acá Perfecto Dependiendo de lo que me ponga Vamos a ponerle un globo Vamos a ponerle un globito Vamos a comer daño Muy probable Es más Si vamos a comer daño Vamos a comer daño Pero esa ballesta de acá Literalmente casi de otro golpecito Ahí está Bien Que bonito Que bonito Que bonito Lo bonito Bien A lo mejor En vez de haber puesto Los esqueletos Debe haber puesto Lo más rápido posible El caballero Y meter un caballero globo Para eliminar esa ballesta La verdad Ahora que lo pienso A lo mejor en minuto uno Si que puedo meter ¿Qué haces? Ok Bien Perfecto Vamos a meter esto otra vez Acá este minero No está full Pon una ballesta defensiva A la cual si que le vamos a echar Una bola de fuego Estoy muy lejos de mi globo En ciclo Así que pues Una bolita Y sin ningún problema Vamos a ver Una bolita de fuego por aquí Vamos a Vamos Este mote La niña pilla No saben como me gusta Está muy 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 bonito Y ahora que me veo en la cámara A la madre Chicos disculpen mis pelos Ah Parezco doña pelo A ver Ya me veo mejor Ya me veo mejor Ya me veo mejor Ahí Ahí verdad Es que mi mami me dice Que soy un chico muy guapo Pero Pues Mi mami siempre tiene la gazon Ya saben Y pues no le creo Y pues nunca me peino Ok Vamos Yo tengo la bola de fuego Ay Estoy bien wey Este Vamos a empujarla Quiero ver si un bat la mata Un bat la mata Un bat la mata Ahí está La mato el bat La mato el bat Lo Exacto O sea yo lo que quería era que muriera Porque los guardias no le hacen nada al cazador A ver Los puso encima Si Y por lo general No quieres poner una tropa encima del cazador Pero No tienes otra jugada Lo puedes poner al lado del caballero Para matar al caballero Pero no va a servir O sea el cazador le va a Le va a splashar a todo Ahora que ya tenemos Una torre de ventaja Contra la ballesta Pues simplemente Lo podemos ir poniendo acá Sin ningún problema Voy a seguir atacando La verdad Yo creo que ya el amigo se rindió La verdad es que siendo Siendo muy claros No hay mucho que pueda hacer En este punto Pero pues bueno Y muchos Me sé que me van a preguntar Pelón ¿Cuándo vas a traer decks Con el bendito pescador? La cosa es que hemos estado Entrando un buen Porque pronto 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 Vamos a jugar Contra Team Queso Y la verdad es que me veo muy bien Los chicos están Muy muy bien Están a buen nivel todos Y pues bueno Estamos echándole muchas ganas Pues ya saben Como equipo Pues Tenemos que discutir cosas Entrenar Y todo eso Y pues no he logrado subir Aparte de que no quiero mostrar Pues de que muchos decks saben Pero pues no se preocupen A lo mejor No está Pero les pido Que me den chance A la próxima semana Este De que suba un video con eso De momento voy a estar subiendo Los desafíos Porque les digo No sabían si subirlo o no Se me había complicado un poco Me tardé Este es un videito largo Pero pues Ustedes me dicen que le gustan Los videos largos Así que pues bueno Yo pava Yo saben que para hablar Soy buenísimo Yo parezco perico Parezco Parezco cotorro Parezco cotorro No se me para la boca Y bien Aquí le dimos Bolero Y de ahí Picamos la Skarmy Pero Entrevende Si Skarmy era lo mismo Vamos a picar Bebé dragón Porque nuestra Skarmy Le va a hacer Uff Uff Aquí sí que Si le toca a un cementerio Créanme que Ay me voy a suicidar Me va a dar algo chicos Me va a dar algo Espero que no Espero que no Porque bueno Al final de cuentas Tenemos el tronco Significa que no va a poder Matar la Skarmy En nuestro campo Lo cual está muy bien Vamos a poner Fantasmita Fantasmita antes Caballero Y Príncipe Oscuro Porque Príncipe Oscuro Tiene Tiene como se llama El escudo Así que nos puede servir Más en nuestro campo Fantasmita Porque mete más presión O sea Prefiere Y es un poquito más rápido Que el caballero Así que prefieres Meterle un poco más de presión Que cualquier otra cosa Este Le vamos a echar un tronquito Que buen tronquito Escogimos Que buen tronquito Escogimos Aquí es donde les digo Hay que poner el Príncipe Oscuro Aquí como Como vamos a defender Va a ser aquí así Bien Que no Que no le pegue mucho Bien Perfecto 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 Bien Perfecto Bien 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 Aquí esto lo vamos a dejar ir Porque sé que tiene el Mini P.E.K.K.A. Así que si voy Mini P.E.K.K.A. Con Con algo más Muy probable que simplemente se me muera todo Matas a dos Apis Bien Bien Matas a dos Apis Perfectamente A ver si tengo que tener cuidado Le di Mini P.E.K.K.A. Así que Cualquier minero que eche Se va a morir de volada La verdad Que prefiero hacer Vamos a ciclar Fantasmita En la otra línea Vamos a tirarle un tronco a esto Simplemente A ver si es algo Algo que le voy a echar un tronco De todas maneras Y el gordito El Niño P.E.K.K.A. No debe llegar Dime que no llegas Por favor Le tiene que poner un Mini P.E.K.K.A. Eso Bien Le puso Mini P.E.K.K.A Perfecto Tiene duendes Si es cierto Tiene duendes Tiene buenos caches Para lo que vienen siendo Mis mineros Pongo la pandilla en el medio Para contrastar todo Y Ok 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 Tiene reset para mi dragón Vamos a poner nuestro caballero Desde atrás Si viene con Ok Yo voy a decir Si viene con Con duendes En el puente Tengo que bloquear O tanto bloquear Como poner otra carta Porque si no Me va a dar un Un baile Aquí si que le voy a echar un tronco Quiero que ese caballero Viva un poquito más Ay Yo pensé que había puesto un Ay Todo me collo Pensé que había puesto un Vamos a hacer esto aquí Uy Bien 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 Están pegando al minero Están pegando al minero Splasheé tantito Splasheé Splasheó 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 Bien 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 Ok Aquí Vamos a hacer esto Lo que no quiero es poner las carmiantes Porque simplemente me la puede Me la puede predecir Hacemos esto aquí El chiste es que El chiste es muy importante Que no nos eche predict Yo creo que es lo que más importa Lo tiro aquí ¿Por qué? Por si me ponía los pillos Hacia el lado Pero pues bueno Ya vimos que Obviamente No los puso No los puso Obviamente Vamos a volver aquí El bebé dragón Muy importante aquí Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto por aquí Quiero que le eche la bola de nieve Bien Para que Como los duendes Le están pegando a mi bebé dragón Realmente no me importa Tanto que ese duende Pegator No hace mucho daño Aquí sí que puedo ir Con un príncipe Yo creo Y voy a ir con un minero Atrás Vamos a pegarle a esto Lo que quiero es que Por ejemplo Lo que me ponga Al lado de Por ejemplo Ese bolero Se va a morir ahorita Se va a morir de que En nada Perfecto Tiene que contestar eso Con los apis Lo que le está muy bien Ok Vamos a poner Dragón infernal Aquí en esta línea Tengo príncipe oscuro Para bloquear los apis Untas Untas Bien Perfecto Vamos a hacer lo mismo Vamos a atacar igual Vamos a atacar igual De hecho Ahorita sí que voy a poner Esto por acá ¿Por qué? Porque gasto el mini peca Si tira la bola de nieve Va a ser Va a ser mucha ganancia Para mí la verdad Esto espero Le splashé Splashé al gordo Ay wey Le pegó Bien El mini peca Si Yo no vi Dios 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 mío Dios mío Dios Mío Ok Bien Este mini peca Se debe morir De un jetazo Orale Bien Este va a avanzar Este va a avanzar Ciclea el dragón En la otra línea Ciclea el dragón En la otra línea Ey presiona Presiona acá Presiona acá Presiona acá Presiona acá De hecho no Vamos a presionar acá Bien Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué está pasando A ver Bien Esa línea Esa línea No hay tanto problema Le va a pegar Le va a pegar a los esqueletos Ay wey No me sale nada Al final no le pegó a los esqueletos Oigan Esta partida se puso Se descontroló Tan fácil que era Y el buen Pedrito Aquí me está dando Con Tokio Bien Ok Bien Contesta eso Tiene que contestar acá Del otro lado Bien He hecho mini peca Vamos a Tirar esto por aquí Bien Perfecto Bien Aunque me haga predict Pues bueno Tengo muchas cartas Vamos a presionar por acá Vamos Ok perfecto Me ha hecho predict Vamos a cambiarle El sitio acá No creo que haya tanto problema La verdad Ahí está Perfecto Con el tronquito Resolvemos Fácil 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 A ver dirás Pelón Estos desafíos son fáciles Que pedo ahí No A ver El wey jugó bien El wey jugó muy bien Y tenía muchas alternativas Para parar mis Para parar mis cartas Luego es complicado Sabes Porque dices A ver A lo mejor el man contra Que estás jugando No tiene mucha idea De que hace Pero literalmente Tiene una carta Para cada carta Que tienes tú Y es complicado Es complicado La verdad Aquí a lo mejor Debí haber escogido el mortero Pero no estoy muy seguro Aquí sí que voy a escoger El príncipe oscuro Simplemente porque el escudito Es mejor Y vamos a escoger El terremoto Dale duro Que obviamente No se ha ayudado Vamos a encontrar el mortero Es más Y ahora voy a poner Mis choces duendes Aquí aunque él tenga mortero Porque simplemente Les puedo echar un terremoto Y Tan tan ¿No? Bien Ok Verduguito Verduguito El verduguito Mete Mete duro Mete duro El verduguito La cosa es que Miren Miren su rango No es muy bueno Realmente Aquí vamos a cachar esto O sea Es como que Es como que No Realmente no No pega muy chido Pero eso sí Miren aquí Miren aquí O sea Pega chido Sí Pero No pega muy cerca Es la cosa Así que Uy Vamos a ver si podemos salvar al otro duende Uy Perfecto Perfecto Salvamos al otro duende Tiene pandilla el hermano Bien No nos gastamos obviamente el terremoto Porque sabemos que él tiene Ay wey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok A ver si no me pone A ver Le pongo esto porque Tenía miedo En plan de que me fuese a tirar una Una bola de Me va a splashar Ay dios Cómo duele Cómo duele Cómo duele Perfecto Dos madres yo creo que le saco Le saco un chingo el elixir chicos Ahí está miren Cinco Va a tener para una tropa más Pero hasta ahí Y el fantasmita se va a morir Ahí está Ya se cayó Es que gastó mucho O sea tiró Dios Bueno Bueno Tiro Tiro siete en el puente Y luego creo que puso otra carta Yo no sé Puso el mortero Puso el mortero Yo no sé qué le pasó por la cabeza Al Al Jota noventa y siete Vamos a El de Me encanta Me encanta el de Y el de Ah Estos están buenísimos Y obviamente La mazacuatiña Que esa nunca falta Chicos La mazacuata La boa El pescado Uff ¿Qué haces compi? Bien Yo creo que Si es más Yo creo que puedo No sé cuántos se van a jalar De hecho Ok bien Yo creo que puedo comer el daño de esos dos No hay ningún problema Pero eso sí Le tengo que spamear duro No tiene tornado Ni mucho menos Así que no No pasa nada Vamos a echar el tronco meramente Pues Ay wey ¿Vieron eso? El juego está como que medio bugueado últimamente Ahora no sé Es más No sé si vieron En una partida que me pasó anteriormente Puse un espíritu Y al menos En este iPad Que es donde grabo Que es mi iPad mini Me sucede mucho De que Pongo una carta Y me ha pasado tanto en partidas Es como en ladder Saben La temporada pasada Que estaba pusheando Que al final Ya decidí ni pushear O sea Ni me molesté La verdad Que pones una carta Y No No te la toma O sea No te la toma en cuenta Esto se llama El bug del Drag Glitch En el cual Pues no puedes poner algo más Vamos a hacerle las tres coronas Este wey Pues a ver Si spameas Yo spameo más Te lo digo hermanito Si spameas Yo spameo más El príncipe oscuro va a tirar las tres Y Tres coronas más Para el pase de Para el pase royal Que No sé ustedes A mi la skin del Mega Knight Este De la torre La verdad es que me gusta mucho Está muy buena Cofre épico Que A ver las épicas Ya las tengo así todas max Vamos a ver que nos sale Si no Si no las bloqueamos ahorita Si ya estamos en la nueve Uf Ocho Ok Bien Capaz Este De aquí no me importa nada De aquí El lot No es por nada Ya me han salido como dos legendarias El terremoto Ya lo vamos a maxear Este Me han estado saliendo Muchas Muchas Legendarias En estos cofres Tanto aquí Como en mi mini Como en la cuenta Stony Me han estado saliendo En los cofres de elección Muchos No sé que traen con eso Si es que lo cambiaron Me da muchísimo gusto Porque Ya nos estén dando más legendarias Así que estos desafíos Es importante hacerlos Nos ayudan a hacer cofres de coronas Nos dan buenas recompensas Nos dan buen horito Nos dan cofres Y la verdad es que nos ayudan demasiado Al menos a subir nuestra cuenta Yo aquí estoy maxeado Hay unas cartas que luego no me salen Por más que quiera Y ahora me están saliendo Y pues eso se aprecia Quieran o no Aparte les entiendo Ustedes yo tengo cuentas Que no están maxeadas Y digo Wow O sea para que me salga la carta Que yo quiero Tengo que Echarle un ave maría Casi casi Así que bien Uy 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 ¿Qué haces hermano? Tiene verdugo Tornado Y bolero Tiene verdugo Tornado y bolero Bien Ok me echo el tronquito Aquí lo que vamos a hacer es que Uff Es más casi casi Puedo ignorar O sea a ver No lo voy a ignorar Lo voy a defender luego Pero el mago le va a meter al mega O sea al mega ya no lo tengo que defender Muy tardes Muy tardes Mis duendes con lanza La verdad Debería haber reaccionado más Pero como que No me esperaba unos guardias No se me esperaba otra cosa Bien de todas maneras Doble presión Mal verdugo yo creo Por su parte O sea es un caballero que Tenía media vida Saben No es como que Uff Me iba a hacer mucho daño Ok Vamos a poner unas arqueritas Next Arqueritas Y miren 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 Nomás le pegó ¿Qué? ¿Qué haces wey? Ok Esas arqueritas las vamos a dejar Uy Gastó un tronco Acaba de gastar 5 O sea a ver Para el bolero va a tener Lo puede poner en 2 segundos Ok No lo puse en 2 segundos Vamos a matar A ver si con que matamos Un guardia es ganancia Miren Porque el DPS O sea el daño por segundo Es muchísimo menos Y el gordito Logró pegar uno más De por si están bloqueados Los Bryants Así que Muy buenos Muy buenos Muy chévere Por cierto He tenido en mente He estado pensando En comprarme una cámara Una cámara Una GoPro Y dirán Ah pelón Nos vienes a presumir No 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 La razón detrás de esto Es que Me gustaría saber Que tanto les interesa a ustedes Que yo grabe Algún block Este Ahorita que estemos en CRL Como pueden ver Estamos acá en Los Ángeles compitiendo Aquí le vamos a cambiar de línea Gastó Gastó sus dos tropas Tiene tornado Eso sí Mis arqueritas se van a encargar Y lo suficiente Me va a poner guardias 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 Están los guardias Esto acá lo puedo defender En la otra línea Más calmado Le gastamos un tronco Bien Espero No me mate muy rápido el caballero Bien No me lo mata Y Ay ¿Qué haces compi? Bien Bien Bueno Ni tan bien Vamos a hacer esto aquí Vamos a hacer esto aquí Uf Al guardito le pega duro Le pega duro Pero Ah Con Tegamoto Con Tegamoto podemos acabar Bueno Todavía no Porque son 183 Pero Yo quiero las dos coronas Yo quiero las dos coronas Así que vamos a intentar hacerle la otra corona chicos Porque esta ya está a tiro de hechizo Vamos a tirar el gigante noble Qué puerco Qué puerco Qué puerco Ah Bien Bien Ok Ok Bien Yo creo que sí Sí la consigo No No la consigo No la consigo Si la deja Si la deja A A Tegamoto solo Uh Reconseguimos 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 Hay que tener el timing preciso Hay que tener el timing preciso 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 Papá Bien Bien Necesito 9 delixir Bien 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 A ver A ver Uno Dos Que wey Le calculé mal el timing Bueno Conseguimos el emote El emote El emote El emote ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uf 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 Al lado de que lo pondré O sea ¿Qué quitaría para poner esto? Yo le quitaría a la princesa En plan El wey está como de Por ahí No seré yo cosplayer Uf Qué bueno Qué bueno Este deck ha estado buenísimo Este deck Lo he visto a mucha gente probándolo Incluso lo he visto en En el canal de Socking Vamos a jugarnos una partidita Aquí en ladder Rapidito Para despedir el video Video un poquito largo Pero bueno Estamos contra un nivel 12 No he jugado nada de ladder La verdad He estado más de que con mis compañeros Probando el nuevo meta Probando desafíos Por ahí Y Y ya Pero Uf Bombardero 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 Bien Gigante esqueleto es atrás El mío es nivel 11 Qué pena Este Mi pescador iba Uf Bien 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 ¿Por qué gigante esqueleto es atrás? Porque con el pescador podemos cambiar todo Casi casi Prácticamente la misma línea La cosa es que quiero Quiero que esto Me le haga pull No No precisamente La bomba lo debería matar Bien La bomba y lo mata La bomba y lo mata Ay 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 Pero ese sí ya me dio miedo Ese sí ya me dio miedo Bien Ok Ok Uf 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 Ahora sí que No era uf Era uf Uf Y recontra uf Uy Wey Sacó un mega knight Bien Ya Jala la bruja Wey Ahí está el fin Bien 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 No sé en qué momento Pensé meterme A ladder Con este nivel de cartas Chicos Vamos a poner simplemente El maguito eléctrico Por aquí Uf Y la verdad es que No les voy a mentir Como me gustaría Vamos a ver qué tal nos sale Este push Ah Tenemos un gigante esqueleto Desde atrás Bien Le vamos a echar una bola de fuego A esto Bien Deja de tarjetilla Ay qué hermoso No Es allí Ay Se imagina Si no hubiéramos conectado Una bomba Ahora sí que eso iba a estar Bomba Bien Uf Ese como Literalmente como tenía El dedo aquí O sea presionando Cuando eché la descarga Mi mago estaba ahí Y no sé si movió A unos esqueletos o no Y fue como de Brr Bien ¿Qué podemos hacer ahorita? Por lo general Se los voy a Se los voy a Le voy a dar este tip No me gusta ser pescador Desde atrás Pero bueno Contando que él tiene chispitas Acaba de usar su mega knight No va a haber tanto problema La verdad Uf Aquí Creo que podemos hacer esto Simplemente Necesito poner una tropa Más que nada No quiero No quiero liquear el elixir Porque si no aquí mal de caída Me iba a matar Ay dios Ese pinche mago Muérete Bien Bien crack Bien Aquí Lo que podemos hacer es que Miren vi este protip Aquí nada más Ay bueno A ver No iba así el protip Pero algo así iba Bien Ok Ya tengo pescador Siguiente carta Lo cual está muy bien Mi esqueleto es nivel 11 Hombre Eso sí que no me gusta Pero si no me equivoco Yo creo que Ok perfecto Esto Esto en teoría Debería Debería matar Dime que le pegas a Le pegas al chispitas Wey Ok Aquí 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 Bien 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 Todo tranquilo No veo que está pasando Ok Ya vi Ahora sí que ya vi Es más Podemos atacar aquí No tiene megana Lo usó en el puente Bien 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 Aquí Zap Ahí está Ahí está Bien 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 El amigo Japón no tenía mucha idea de lo que hacía Pero vamos a usar el El nuevo El nuevo este El nuevo mote Así que Nada Esto ha sido todo por el video Espero les haya gustado mucho Desbloqueamos la marca Vamos a ver que Que es lo que nos sale por aquí Y bueno Especial Shalalá Gemas Forzudo Caballero Curación Brujita Nada mal Así que nada La verdad Disculpenme Esta semana voy a estar muy ocupado Procuraré traerles algún video pronto Si bueno Si no es así Pues bueno Ya saben Les comento por aquí Y si igual Pues Échenos buenas vibras Vamos con todo La verdad Esperemos a lo mejor nosotros Para presentarlos bien Y pues obviamente Dejar el nombre De Complexity en alto Y a los tres que nos están apoyando Así que bueno Nos vemos en el siguiente Pelón Fuera Adiós